Bueno, pues, si les parece a ustedes, vamos a ir empezando la última sesión, la sesión de cierre. Ya vamos un poquito retrasados, procuraremos ganar tiempo, como los trenes antes, cuando había que recuperar el tiempo. Bueno, yo, después de ver el debate de la penúltima sesión, ahora ya me explico por qué esto se llama Unidades de Cultura Científica, exprímelas. Ya me explico yo ahora, después de verlo, algunas opiniones de las expresadas en el anterior debate. Bueno, pues, vamos un poquito retrasados, que es cosa normal en las sesiones de cierre. Vamos a tratar de agilizar un poco esta última masa redonda sobre Unidades de Cultura Científica. Y, como estaba comentando antes un poco en broma, no solamente exprimirlas a ellas, sino exprimir también un poco el tiempo de que disponemos. En fin, que lo que vamos a hacer es estar en consonancia con los tiempos que corren, donde de una manera o de otra alguien queda exprimido seguro. Bueno, valga la broma para presentar a quienes estamos en la mesa. Todos ellos son queridos compañeros, a los que en nombre de la organización agradezco su disponibilidad y su presencia. A mi vez, también quiero felicitar a cuantos han hecho posible esta jornada, tanto por el acierto de convocarla como por la buena dinámica, la elección de ponentes y el interés de los contenidos. Para los que ya somos veteranos en estas cuestiones y hemos abordado a lo largo de nuestra vida profesional muchos de los problemas y de las situaciones que hoy se han expuesto, es una satisfacción ver que, pese a todo, la divulgación científica sigue siendo, al menos para alguno, un objeto apasionado y apasionante. Lo que sigue ahora es otro aspecto de la realidad de las cosas. Las universidades son una de las mayores fuentes generadoras de información científica y a las unidades de cultura científica les toca gestionar su divulgación y puesta en valor, afrontando las tribulaciones de las oficciones de enlace, que no son pocas. Así que ellos tienen la palabra. De izquierda a derecha, están conmigo, los he puesto por orden alfabético, que es más fácil memorizarlo. Bueno, pues vamos a ver, según dice el protocolo. Está Miguel Ángel Plaza, de la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad de Almería. Está Blanca Román, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Cádiz. Elena Lazo, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. La cuarta es Cristina Óptega, creo, de la Universidad de Huelva. La quinta es Alicia Barea. No, es que iba por universidades, iba por universidades, pero me acordaba que estaba el IFAPA. El IFAPA José González Arenas y el último, por fin, es Alicia Barea, de la Universidad de Huelva. Pues yo creo que vamos por orden alfabético, pero por el protocolario. Entonces, Miguel Ángel Plaza, si él está amable. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Plaza, vengo de la Universidad de Huelva. Soy técnico de OTI y también técnico de la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad de Superación. No puedo pensar de otra forma que no sea dando la gracia a la Universidad de Huelva, con la organización y a la Universidad de Huelva, pues damos la posibilidad de conocer todas las ideas que hemos aprendido a lo largo de hoy día. Hemos aprendido la herramienta de Huelva, incluso de las redes, cómo aprovechar el artículo 88 de la Universidad de Ciencia, que incluso nos ha enseñado un poco a cómo divulgar. Y ahora nos toca el turno a la Unidad de Cultura Científica y la Unidad de Divulgación Científica. En intentar, pues invitaros un poco a que nos estimáis y aprovechéis nuestra disponibilidad para cualquier tema relacionado con la divulgación. Os cuento un poco cómo funcionamos en la Universidad de Almería, para que sirva de referencia y sin duda me voy hoy con muchísimas nuevas ideas para intentar mejorar cómo trabajamos. La Universidad de Almería, para la Unidad de Divulgación Científica, se encuentra dentro de la OTIS, que a su vez se encuentra dentro de la Universidad de Ciencia. Trabajamos muy conjuntamente con el Caminete de Comunicación, pero orgánicamente dependemos de la Universidad de la Universidad de Ciencia. Divulgan hace como un objetivo principal de potenciar la divulgación y la referencia a la sociedad de la actividad científica e investigadora, de toda la comunidad científica que forma parte de la Universidad. Se crea en un año de 2012, aunque ya anteriormente llevaba mucho trayectoria en temas de divulgación, pero la unidad como tal se crea en un año de 2012 para conseguir este objetivo que he comentado anteriormente. Ya antes, en abril de 2009, nació el Nexus, que es la revista transversal de resultados de investigación, y que yo creo que fue el origen de la reciente creación de la Unidad de Divulgación, puesto que tuvo una gran situación dentro de la comunidad investigadora, dentro del directorado y dentro de la Universidad. La última actividad que estamos llevando a cabo es el lanzamiento del Boletín Divulga, que es un boletín digital a través del correo que difundimos a través de la lista de distribución. Dentro de la UTI trabajamos muy conjuntamente con el Caminete de Comunicación de la UAL y aprovechamos la ventaja de tener un técnico de comunicación presencial aquí en la Universidad de Madrid. La unidad de divulgación científica tiene las funciones principales. La primera de ellas es la divulgación de la actividad investigadora. Se trata de intentar, dentro de la actividad investigadora, recoger aquellos hitos o premios o sesenios o eventos, convocatorios, proyectos o instrumentos de transferencia como son los patentes de ECE o las manos tecnológicas e intentar divulgarla a la sociedad. Y, por otro lado, tenemos una segunda función, que es el seguimiento y la identificación de noticias relacionadas con investigación en los distanios intermedios y cómo repercute esto en la sociedad. Es por ello que tenemos que estar muy en contacto con lo que catalogamos como posibles fuentes de información. Los propios investigadores, los grupos de investigación, los centros, los campos de excelencia, los departamentos y subáreas, incluso facultades, otros agentes que están en los exteriores e incluso lo que aparezca en los medios de comunicación. que pueden ser también fuentes, que no hayan pasado por la unidad y que también sean actividades, encontremos actividades que sean también noticiables. Y, por otro lado, también tenemos que estar muy en contacto con el resto de unidades relacionadas a la gestión de la investigación, como es el servicio de gestión de la iniciación o el propio directorado. Para actividades que registramos en el día a día, que hayas que registramos en el día a día, dar un carácter noticiable y acercarlo a la sociedad, que es el principal objetivo que tenemos. Es por esto que tenemos varios medios de discusión. Una vez recogida la noticia, la intentamos difundir a través de varios medios. El primero de ellos es la web institucional de la UAL. En colaboración con el gabinete de comunicación, con las noticias que generamos o que nos presenten los propios investigadores, la pasamos al gabinete de comunicación para generar discusión a través de la web principal de la UAL y a través de su perfil en las redes sociales. El segundo que hacemos nosotros directamente es la difusión de estas noticias, de estas actividades investigadoras en la web de investigación de la UAL. Esto es el portal de la oficina científica, la propia web del vice-rectorado, del servicio de gestión o de la propia UAL. Cómo no, estamos directamente en contacto con los medios de comunicación para, de forma semanal, hacer un envío de noticias, de interés, dentro de toda la actividad científica, dentro de todas las noticias que generan esa actividad científica, enviamos directamente a los medios para que las publiquen y les discusión a la sociedad. Había contado anteriormente que la UAL nace de la creación de la revista Nexus, que ya va por su número 8. Es una revista que elaboramos directamente desde la UAL, desde la OTRI y cuya repercusión en la universidad, y ya fuera de la universidad está siendo bastante bien aceptada. Nació como un pequeño boletín, en el que prácticamente publicábamos pequeñas noticias sobre la actividad y transferencias, pero poco a poco ha ido creciendo y se ha llegado a convertido en una revista de investigación dentro de la universidad. De manera que cada vez tiene más secciones y ya cubre todos los aspectos que pudieran ser noticiables relacionados con la investigación. Aquí sí tenemos que decir que, según nuestra experiencia, cada vez que contactamos con un investigador para pedirle colaboración en algún artículo o facilitar información, la verdad es que encontramos una actitud muy positiva. Los investigadores suelen ser muy participativos e incluso se interesan muchísimo por el resto del contenido de la revista, por participar y por la discusión que se le dé. Entonces, en ese sentido, sí contamos que, desde nuestra experiencia, la actitud del investigador suele ser muy positiva. A parte de la revista, el reciente de creación, también tenemos volvido y divulga que, como hacemos un seguimiento de las noticias, de todas las encontramos, hacemos una pequeña difusión de manera quinzena, de forma breve y con un poco el contenido de las noticias que han surgido en esos quince días. Y, como no, difundimos la noticia a través de nuestros perfiles en las redes sociales, a través de un suficientemente formato, a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestro perfil en Twitter o a través de nuestra página en Facebook. La segunda función que he comentado que realizamos desde la unidad de divulgación científica es la identificación de noticias relacionadas con la investigación en los diferentes medios de publicación. Hacemos un seguimiento de los socios de prensa que elabora el documento de comunicación para identificar esas noticias relacionadas con la investigación. Hacemos un seguimiento de los medios de comunicación, que sean locales, autonómicos, incluso algunos también nacionales, y hacemos un seguimiento de las propias fuentes de información, es decir, de los propios campos de excelencia, de los grupos, de las plataformas de los centros, para intentar identificar posibles actividades científicas noticiables. De cada una en este seguimiento hacemos un almacenamiento de información sobre la propia noticia, para luego tenerla bien clasificada, y sobre la discusión que esta noticia tiene en los diferentes medios. A partir de este seguimiento, que consideramos muy importante y de una opción muy práctica, pues podemos emitir informes de distintos tipos, podemos evaluar estadísticas sobre qué temáticas se realizan más noticias. De hecho, desde el noviembre del 2012, que es cuando se creó una unidad, se han publicado un total de 164 noticias relacionadas con la investigación, y nos damos cuenta de la temática más destacable. En el caso de la Universidad de Almería, donde más salen sobre el tema, sobre el tema de noticias se realizan, el tema de eventos. Los campos de selección también se realizan bastante en noticias. Después le sigue la convocatoria, donde nos permite ver sobre qué temática necesitamos reforzar para realizar más noticias. También con este informe nos podemos hacer una idea de la reproducción que ha tenido una noticia en los diferentes medios. Es decir, sobre cada noticia que se ha publicado, y toda esa información la tenemos disponible para que cualquier investigador o cualquier unidad interesada nos pregunte, oye, qué información, qué repercusión ha tenido esta actividad, sobre la que se ha capturado, y claramente podemos tener este informe y nos parece una cuestión bastante práctica. Y, nada, creo que la conclusión que yo saco es que, de toda esta jornada, me parece muy positiva, hemos aprendido muchísimas cosas sobre la divulgación científica, y creo que no hay que, ni tenemos que, desde la unidad de divulgación científica, encargarnos de la divulgación, ni son investigadores lo que tienen que hacer de divulgación, sino, entre todos, aprovechar y saber que podemos divulgar, e invitar a los investigadores de la Universidad de Almería, a exprimir, como bien se llama esta mesa redonda, a utilizar la unidad de divulgación científica como una posible opción en cuanto a la divulgación científica y para potenciar la difusión de su actividad científica a la sociedad. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias, Blanca, de la Universidad de Cádiz. Hola, buenas tardes. A nosotros vamos a contar un poco qué de lo que hacen y cómo lo hacemos desde la Universidad de Cádiz. Aquí lo que he puesto es una frase que creo que recoge muy bien uno de los objetivos que tenemos, que no es más que dar a conocer lo que hacen nuestros investigadores de la forma más fácil de la sociedad. Antes de contaros cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos, os quiero explicar un poco la estructura o el diagrama, o de qué gente me lo he dicho desde el tema de la Universidad de Cádiz. Además de abajo, podremos decir que la OCC depende del directorado de investigación que tiene dentro una dirección secretaria de investigación. Pero bueno, esta es la teoría, la práctica es más compleja. El directorado de investigación entre muchas unidades tiene la OTRI, la oficina técnica del CEIMAR, la oficina técnica del CEIA3, tiene hecho una investigación y digamos que es una especie de cortelera de la que ha salido las unidades cultivas científicas porque todas las anteriores hacían mucho arte de la creación de la unidad y actividades de investigación propia. La OTRI, aunque está integrada del directorado de investigación, está dentro también de una dirección general que se llama Universidad de Empresas y a su vez depende del directorado de investigación. Es una estructura transversal. Y bueno, la OTRI es más bien, también con la organización estrechamente con el cambio. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué os explico todo esto? Porque las actividades que se hacen en la unidad dependen mucho de todo este organismo. Las actividades las hacemos sin un presupuesto propio. El dinero que se destina a la regulación científica se coge desde el vicerectorado de investigación, de las oficinas técnicas del CEI y de la OTRI. No tenemos un presupuesto propio. Y tampoco nos recibimos nunca ayuda externa. Llevamos presentando proyectos a la oficina de 2008, materiales de regulación dentro del vicerectorado de investigación y nunca nos han dado a lado. Será que no tenemos tino a la hora de levantarnos. Con todo ello, ahora os voy a explicar qué es lo que hacemos. A pesar de tener un poco de recurso económico, personal, bueno, la organización de regulación es una unidad. Eso sí, le doy las gracias en un momento de ir aquí a los compañeros de la oficina de la OTRI que trabajan de forma maravillosa y organizan actividades de regulación muy bien hechas. La jefe también del CEIMAR y, por supuesto, tienen compañeros de la OTRI que también trabajan muy bien. Y en gabinetes, cuando me echaban los cables, porque tienen muchísimas cosas que hacer también, se comportan muy bien. La actividad de regulación, ¿qué hacemos? Sin dinero... Sin dinero, bueno, y con un poco de recurso, son el clásico. Hacemos, bueno, no solo actividad de regulación, diríamos comunicación. Esto son las notas de prensa. He puesto algunos datos. Yo me incorporé al final del 2009. Ese año, con el total de notas que existieron fueron 36 y tuvieron una discusión en los medios. En 2010, conseguimos triplicar el número de notas de prensa en la zona con el ciclo de hacer y con la transferencia. En 2011, cayeron las notas, principalmente porque empezamos a hacer actividades de regulación propiamente, no solo comunicar lo que hacen nuestros investigadores. Hemos tenido buena comida en los medios, generalmente. La verdad es que lo agradecen. Más como están ahora las relaciones, que tienen en cuenta que cada vez son menos, pues nos han dado una buena cobertura. Nos piden cosillas de forma muy frecuente y hemos conseguido incluso tener secciones con los periódicos de mayor diada en la revista. Incluso no hemos llegado a sorprender porque, bueno, a nivel nacional también estamos teniendo, pues, algún otro niño, ¿no?, que nos hacen los compañeros de la prensa. Otra cosa que hacemos es dar la respuesta a las relaciones de los medios. A ver, estamos muy irritados, tenéis que dar cuenta que todo se ha sentido a través de el ambiente de comunicación como no podía ser de otras formas. Pero, bueno, hemos conseguido pequeñas islas y durante el año 2010 y 2011 colaboramos con Puntos Radio, concretamente con el programa por la Valencia de Cali, que llevaba Maica Martín. Este programa ya no existe. Pero, bueno, durante esos dos años todos los jueves se han tenido entrevistos nuestros investigadores en una sección dedicada a la ciencia que se hace en ese programa. En 2012 hicimos lo mismo con Canal Sur, un programa que tiene un matinal que, bueno, que se hace en Cádiz y también entrevistaban, que eran los miércoles, a la gente de nuestra universidad y a la gente de la Universidad que hacía un tema que me hiciera tener transferencia. También colaboramos con los instrumentos a ver, como hacen, creo, casi todos los gabinetes de comunicación. Y, bueno, entendemos todo el que nos llega y nos llevamos del gabinete. Otra cosa que tenemos en marcha es el obletismo que el Maxey. El obletismo que el Maxey funciona desde el año 2013. Se ven toda la noticia de investigación y transferencia que se hacen dentro de la Universidad de Cali. Tiene muchos apartados, uno dedicado a noticias, otro dedicado a todos los proyectos, otro de patentes, las noticias de la agenda. Tiene más de mil suscriptores y, bueno, es una noticia que nos ha ayudado mucho para posicionarnos y que se mueve muy bien por las redes sociales. Y, bueno, también quiero decir que es un proyecto inicial de la OTRI y que creo que fueron de los primeros objetivos que se desarrollaron de estas características. Otra cosa que hacemos desde la UCC es tener en cuenta que la OTRI juega un papel importante también porque tenemos que a ella. es llegar al mantenimiento de las redes diversas públicas. De la Festa de Científico Tecnológico Internacional de la Universidad de Cali, el PSA y la OTRI. Y hemos trabajado muy duro en la creación del portal para la empresa que se ha puesto en marcha en 2012. Y, bueno, todavía estamos prefirando los contenidos porque, bueno, es como... Es una herramienta que nos sirva para vender a las empresas todo lo que ellos hacen, todo lo que hacen nuestros investigadores. Es una lenguaje comercial. Entonces, bueno, pues, hay que trabajar todo lo que hemos hecho en ello y todo lo que está en marcha. Y de actividades de divulgación científica pura y dura, pues, también hemos hecho muchas cosas. Y más de las que afortunadamente nos concedieron el campo de excelencia internacional del mar. Que, bueno, por ahí, pues, hemos podido tirar actividades de divulgación, como digo, en Semana de la Ciencia. Pues, hemos hecho café con ciencia, hemos recordado las conferencias de excelencia del mar. Hemos hecho visitas a parques naturales donde a mis investigadores han explicado el tipo de mitigación de desarrollo en esos entornos, con cursos de fotografía, con cursos de grafía literaria. Hemos hecho una jornada... Bueno, hemos apoyado, más que he hecho nosotros. Hemos apoyado a las normas racionónicas de excelencia que hicieron los compañeros del CEIA3 con los compañeros del CEIMAR. En el instante, la gran fregada, pues, hicimos toda la cobertura mediática y estuvimos con ellos. Después, bueno, los premios ATREVET, que son los premios al emprendimiento. Nos centramos en la organización y en la cobertura mediática con los compañeros de la OTRI, que es un premio promovido con la OTRI. Hacemos, pues, la organización de cobertura mediática de todas, que hay un encuentro de universidad, de empresas, que, bueno, merece la pena ser contados, que son casi todos. Y, bueno, curso de otoño, y todo lo que se ocurra en esa línea. Bueno, recientemente, pues, hemos hecho también apoyo a la organización de la OTRI que se le transfiere, hemos hecho los proyectos, el diseño de la mano corporativa, los premios Women, que son los premios que se otorgan a la transferencia y a la investigación en unidades. Tened en cuenta que las universidades, cada vez el 30% de la investigación que se desarrollan en ellas, que está centrada en unidades. Entonces, pues, hicieron unos premios especiales para ellos, para motivarnos un poco más a su participación. Hemos ayudado, hemos colaborado con lo del EGO, en fin, todo lo que nos piden ayuda, por el Podemos, ahí estamos. Al final, que tenemos en marcha ahora mismo, por la Semana de la Letra. Es una iniciativa que lanzó un poco, a raíz de que los profesores de la Unidad nos decían, que sí, que la Semana de la Ciencia es muy bonito, pero que siempre nos olvidábamos de ello. Entonces, hemos hecho un provecho, vamos ultimando el programa de actividades, y la vamos a poner en marcha también. Estamos también organizando la Feria de la Ciencia de la Ley. Vamos, no sé si lo sabéis, pero la Universidad de Caldera tiene unas particularidades, que tiene cuatro campus universitarios. Tiene un campus de almería, y un campus de almería, tiene un campus en Jerez, y un campus en Jerez, y un campus en Puerto Real y en Jerez. La mayoría de las actividades se congregan en Cádiz y en Puerto Real. Y Jerez y Agencia estaban un poco siempre como olvidadillas. Entonces, pues, produjeron precisamente la Feria de la Ciencia, y hemos hecho una buena oportunidad, pues, para llegar a la gente de este campus, que además son bastantes. Participamos en la Ventona de la Ciencia con el Parque de Canada. Estamos también sometidos al proyecto de la Lucha de Investigadores, que nosotros en la edición de la Ciencia anteriormente hemos participado, porque este año lo hemos sumado. Y estamos en la organización de encuentros con universidades de empresas, especialmente en la forma de humanidades y actos industriales, que es lo que se van a desarrollar en los próximos meses. ¿Otras tareas que hacemos? Intentamos, intentamos, digo, porque, como ven, la creación de trabajo es grande. Entonces, pues, intentamos estudiar los medios sociales. Hemos puesto en marcha algún concurso para dar las nuevas campañas publicitarias en cuanto a la investigación de la UCA, hacemos lo que hemos encontrado en la OTRI. Hemos dejado todas las iniciativas que ven, especialmente, en transferencia y investigación del SEMAL a la Biblia del SEI A3. Elaboramos los vídeos relacionados con la investigación de la UCA, porque ahora se incorpora un compañero nuevo, que es de la oficina técnica del SEI A3. Y, bueno, hemos intentado aprovecharlo para hacer vídeos y, bueno, participamos en proyectos de la OTRI, como el proyecto de PCI que tenemos hoy, que, bueno, intentamos hacer lo que podemos hacer. ¿Puedo? 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 La siguiente no pasa nada. La siguiente era hacer lo que vamos. ¿Cuáles son los retos que hemos planteado por detrás? Los retos son aumentar el número de actividades de divulgación científica y la comunicación científica. Lo que queremos es tener mayor frecuencia en los medios de los que tenemos, tener más repercusión, especialmente en el escenario, supongo que es lo que demandamos prácticamente todos, tenemos ahora un hueco. Tener mayor... Queremos también, en el futuro, dedicarle más tiempo a la eficiencia, tener una mayor autonomía a la hora de relacionarnos con los medios de comunicación. Es una utopía, lo que estoy diciendo, oye, estoy en el momento, pero nos encantaría tener una partida de prensa social propia, recibir apoyo externo y el objetivo principal en corto plazo es poder coordinar, o por lo menos que haya un punto de referencia en la universidad donde sepan que si quieren realizar actividades de divulgación científica, van a tener apoyo y todo lo que esté en nuestro mayo. Eso es lo que estamos intentando, o con la unidad, o con la unidad como tal, como he dicho, o no sé si lo he dicho. Se creó en mayo, pero bueno, estamos hablando hace muchísimo tiempo y estamos a disposición de nuestros investigadores. Lo que sí quiero decir es que en la OCA tenemos investigadores, por aquí veo algunos, que es un placer para una economía. La verdad es que sin ellos no podríamos trabajar y sencillamente no podríamos buscar nada. Y de ellos, tú me la iniciativa, la verdad es que se agradezco. Y nada más, pues yo lo tengo. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Gracias. Y si sigue él, no sé si lo hará desde ahí o... No, no, voy a darle sesimones. ¿Este micro va? ¿Se me oye? Sí, vale, bueno. Voy a empezar disculpándome, porque bueno, a los que me conocen un poco saben que soy tela de perfeccionista con estas cosas, pero la preparación ya ha llevado mucho, con lo cual mi intervención era como lo que menos me preocupaba de toda la organización y demás. Y voy a ser breve. Bueno, la presentación será rápida más de conceptos, como alguno de los ponentes decía esta mañana, Ignacio, y decía, bueno, no miréis mucho el PowerPoint. Son algunas ideas que sí quiero que se quedaran en pantalla. Bueno, lo primero deciros que veníamos, sobre todo la gente de Córdoba, a aprender, a aprender de los compañeros, porque como he comentado en el debate, nosotros acabamos de acreditar o de crear la UCC. De hecho, bueno, pues muchos de los que estáis aquí sois investigadores de la Universidad de Córdoba y todavía no tenéis conocimiento de ellos, porque no se ha comunicado oficialmente ni nada. Lo que no significa que en la Universidad de Córdoba no se haya hecho divulgación científica hasta ahora. Nacimos hace 40 años, cuando éramos una, bueno, una universidad que nacía de la Universidad de Sevilla, con toda su historia y con una vocación. Tenía claro que tenía una vocación investigadora, agroalimentaria, científico-técnica, y eso es lo que ha conseguido ser en 2013, ¿no? Una universidad que investiga, que sale en los rankings, y con muy buenos resultados, con, la verdad, una plantilla de investigadores, porque todo esto desde la gente de comunicación lo vendemos bien, pero siempre sabiendo que la Universidad de Córdoba es lo que es por la gente que tiene detrás, que es lo que decía Blanca. O sea, yo trabajé en un medio de prensa gratuito, yo me estoy yendo, no sé ni lo que tenía preparado, pero empecé trabajando en un medio de prensa gratuito y los comerciales decían que, bueno, que nosotros comíamos gracias a que ellos vendían publicidad, yo siempre decía que las patatas no las vende si las patatas son malas. Pues la gente de comunicación podemos hacer un excelente trabajo que si la investigación no fuese lo buena que es en esta institución, pues no habría manera de colocar los temas en los medios de comunicación porque por aquí hay muchos periodistas, saben que no le vamos a colar esos temas. Bueno, somos una universidad que en sus estatutos señala expresamente que tiene una vocación divulgadora, que cree en la transferencia y en la obligación, que es como decía justo nuestro vicerrector de Política Científica, está obligada a divulgar y a comunicar todo lo que hace. ¿Quién ha estado haciendo divulgación en todo este tiempo expresamente, más allá de lo que han hecho los centros? Por supuesto, nosotros tenemos una facultad de ciencia. Yo antes estaba escuchando a Blanca y bueno, ya ha hablado de su CC, pero por supuesto hay que reconocer el trabajo que hacen los centros, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, que estuve conociéndola este año, que aluciné con todo lo que hace, igual que nuestra Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias tiene, porque es de ciencias, y entonces tiene esa vocación divulgadora bastante desarrollada. Pero bueno, como servicios centrales, que es lo que voy un poco a la parte técnica, pues hasta ahora ha estado haciendo divulgación la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI y el Gabinete de Comunicación. El jefe está aquí, que es Carlos, y lleva bastantes más años que yo en esto. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación sigue haciendo divulgación, la hace organizar visitas, puertas abiertas, pero es verdad que tiene una obligación muy clara, que es la de trabajar en la transferencia, que bastante se lleva ahora y con lo que hace falta para gastar recursos y demás, ocupan buena parte de su tiempo en eso, y aquí hay gente de técnicos de la OTRI, que eso nos da para discutir dónde tenemos que estar las Unidades de Cultura Científica, si en las OTRI o en los Gabinetes de Comunicación. Nosotros hemos creado nuestra OCC dentro del Gabinete de Comunicación de la Universidad, porque esta parte de divulgación, y también podemos hablar quién la tiene que hacer o quién no, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba está dentro del Gabinete de Comunicación, porque todo lo que se comunica y se comunica a los medios debe de estar no gestionado, ni siquiera supervisado o censado por el Gabinete de Comunicación. Es que cuando se tiene una marca, yo he estado escuchando a los compañeros y cuando veo, tenemos cuenta de redes sociales nosotros, tenemos nuestro propio boletín, yo me echo las manos a la cabeza, porque estamos comunicando siete voces diferentes y la ciencia es de una institución, yo lo veo así, o sea que luego podemos discutir sobre este tema. La investigación es de la Universidad de Córdoba y si es del CEIA 3, es del CEIA 3, pero no es de una OTRI o es de una oficina, no es de la UCC de la Universidad de Córdoba, es de la Universidad de Córdoba y del equipo de investigación que lo haya hecho. El eterno debate sobre periodistas o investigadores quienes tienen que hacer divulgación, la ciencia la hacen los investigadores, la divulgación la hacen los investigadores y los periodistas echamos una mano para hacer comunicación de la ciencia. O por lo menos, yo lo entiendo así, entiendo a la UCC como una herramienta para facilitar esa divulgación. El modelo que nosotros nos hemos acreditado en FECID, porque cumplíamos desde hace mucho tiempo todos los requisitos, en realidad teníamos toda la actividad, esto a Gonzalo Ramiro, que lo hemos echado hoy de menos, por lo menos yo lo he visto en Twitter, cuando nos lo encontramos por ahí decía oye, pero en Córdoba ¿por qué no tenéis UCC si lo hacéis? Hacéis toda la actividad, bueno pues, decisiones políticas o estratégicas o sencillamente de no ponernos a ello y a crearla y a darle forma, no lo hemos hecho antes, ya la tenemos. A lo mejor es el peor momento posible por esto de los recursos y demás. Pero bueno, estamos intentando diseñar nuestro propio modelo para gestionarla y por lo que sí tenemos claro es que contará siempre con el asesoramiento de los científicos. Pues como decía Rogelio, yo no voy a ir, yo soy periodista y experto en divulgación científica, periodista por la Universidad de Sevilla, bueno, licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, periodista por mi experiencia y experto en divulgación científica por la Universidad Oviedo. Pero yo no me voy a ir a un instituto a dar una charla de biología porque no soy tan osada. ¿Vale? Para eso tenemos investigadores. Lo que puedo es facilitar, buscar a la investigadora que mejor comunique y demás para comunicar, dar una charla en un instituto. Nuestro organigrama, bueno, esto es una primera propuesta. Hay dos vicerrectorados que ya os digo que estamos de momento en construcción y colocándonos y tenemos elecciones dentro de un año, así que vaya a saber dónde va a ir a acabar la UCC, ¿no? Ahora mismo dependemos de dos vicerrectorados, que son los que tienen competencia en divulgación política científica, porque para eso hace ciencia, y coordinación institucional y estudiantes de cultura, que en nuestra universidad es de quien depende la comunicación. Estamos por debajo del gabinete de comunicación, pero bueno, pues contamos, por supuesto, toda la información, las fuentes, que estaba muy bien en la presentación, me ha gustado a mí la presentación de Miguel, las fuentes, pues nuestras fuentes son los grupos de investigación, son los departamentos, pero lo es, por supuesto, la OTRI, el campus de excelencia, por supuesto. Pero bueno, nosotros como además coordinamos el campus, no sé hasta qué punto el campus es fuente o la universidad es fuente del campo. ¿Qué hacemos? Pues hacemos noticias, esto es una web que en breve veréis en activo, que estará en español y en inglés, son las noticias científicas. Os he traído la demo que teníamos, o sea, que veis noticias de prueba en Carrusel 4. Pues es que no he tenido tiempo ni de haceros el titular trampa. Organizamos charlas y actividades, ahí veis a un conocido vuestro, esta fue una actividad que organizamos el año pasado y que a mí me encantó, que fue tan sencillo como traernos a uno de los divulgadores que a mí me gustan, que es Onda Solitaria, porque es que Sergio es Onda Solitaria. Y en un momento además que él, bueno, fue bastante generoso porque le sacamos de muchas cosas para venir y llenar el Aula Magna de Rabanales. Los que estáis en Córdoba sabéis que organizar una actividad y conseguir que el Aula Magna de Rabanales, que grande, pensó aquello el arquitecto que lo hizo, no es fácil. Pues la llenamos con una charla en mitad de una mañana cuando ahora la asistencia a clase obligatoria para que un chaval se mueva y venga, bueno, pues vinieron de institutos, vinieron y fue tremendo, fue fantástica. La tenéis colgada en nuestra web, si la queréis, ya va como por 10.000 visitas o así, a veces sabrá el dato, ¿no? Organizamos charlas, por supuesto, actividades. Tenemos aquí, bueno, actividades algunas hecho referencia blanca. La noche de los investigadores, que entró como proyecto europeo el año pasado. La organizamos de ese tema también. A mí me gustaría que hablásemos de la necesidad de trabajar todas las UCC juntas y buscar, aprovechar la experiencia de la noche de los investigadores de Café Conciencia a través de la Fundación Descubre, aquí en Andalucía está funcionando muy bien. Esa es nuestra foto de la noche de los investigadores. Uy, me he colado. Esta tenía que salir antes, o sea, después. Bueno, el Café Conciencia, los talleres de divulgación literaria que hicimos el año pasado. El mes que viene tenemos un ciclo también, porque a las letras hay que cuidarlas, y los que somos periodistas tenemos esto que somos de letras. Tenemos un ciclo de literatura y ciencia ficción, pero sobre todo, pues, copiamos ideas. Y para eso hemos venido aquí hoy, yo sobre todo, para callarme y escuchar a mis compañeras y a mi compañero Miguel, y sobre todo a Alicia, que estoy deseando que me cuente, porque para mí es como el modelo a seguir, Jaén. Así que nada, muchas gracias por dejarnos las vuestras y luego debatimos todo lo que queráis. Muchas gracias, Elena. Sí, va a hablar, Cristina va a hablar de... va a hablar desde ahí, desde la tri. Cristina Ortega es de la Universidad de Huelva. Cristina. Hola, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias al CEIA3 por darnos la oportunidad a las Unidades de Cultura Científica a dar a conocer nuestro trabajo. Bien es cierto que hay algunas unidades que están trabajando desde hace muchos años, pero en el caso de la Unidad de Cultura Científica de Huelva, hace tan solo un año escaso que nos hemos iniciado en la cultura científica, a pesar de que, como ya se ha dicho aquí, otros servicios en la universidad llevan trabajando en esto desde hace mucho tiempo, como es la OTRI o como es el Gabinete de Comunicación. La Unidad de Cultura Científica nace por iniciativa del Vicerrector de Investigación para trabajar en una de las patas fundamentales que es la transferencia, una de las patas fundamentales de la universidad, que aunque fuera del ámbito académico la gente piense que es la educación, no es cierto, pues sin investigación y, por supuesto, sin transferir los resultados de las investigaciones a la sociedad, pues la universidad no sería lo que es. Y nace, como ya he dicho, por instancia del Vicerrector de Investigación, que además de trabajar en la gestión de los proyectos de investigación, apoyo a investigadores, etc., pues se dedica a la transferencia del conocimiento a través de la OTRI y a través de la Unidad de Cultura Científica. Nosotros, desde nuestro comienzo, teníamos una cosa clarísima. A pesar de que haya ideas contradictorias, somos de los que creemos que los ciudadanos pagan sus impuestos, impuestos con los que cada vez con más dificultades se financian los proyectos de investigación y creemos que ellos tienen el derecho de conocer también el deber, porque es verdad que ellos también tienen que buscar el conocer que hacen las universidades públicas. Y nuestras actividades fundamentales son trabajar en la redacción de noticias, en exposiciones, ferias, conferencias o nada. Cuando nosotros nos encontramos con una noticia, que bien puede ser porque un investigador nos llame a nuestra oficina o porque nos enteremos que se ha publicado un paper y saquemos una noticia de eso, la publicamos en nuestra web, en la web del Vicerrector de Investigación y en la web de la Unidad de Cultura Científica, donde además tenemos un proyecto que es el grupo de investigación de la semana. Cada semana lo dedicamos a un grupo de investigación diferente en el que tenemos un catálogo de los grupos de investigación y cada semana tiene su ficha publicada para que todo el mundo que quiera acceda a información sobre las líneas de investigación y otros datos del grupo. Publicamos también en nuestras redes sociales. El año pasado para la semana de la ciencia, por ejemplo, también hicimos un concurso a través de Twitter para que la gente diera su opinión sobre lo que significa para ellos la ciencia. Tenemos el boletín informativo de investigación, un boletín semanal en el que se incluyen noticias, convocatorias, conferencias, ofertas de empleo, búsquedas de socios. En la mayoría de los casos buscamos que tengan protagonismo las actividades organizadas por la universidad, no obstante, actividades organizadas por otras instituciones que tengan interés también para nuestros investigadores, pues son incluidas en este boletín, que se manda a toda la comunidad universitaria y también es enviado a los suscriptores del boletín. Y también, pues, se envía a los medios internos y externos en notas de prensa. En la Universidad de Huelva contamos con cuatro medios, que son el canal UHU, que es gestionado por el Gabinete de Comunicación, la televisión de la universidad, la Uniradio y las pantallas FLAC, que son unas pantallas que hay distribuidas a lo largo de todos los campos universitarios, en los que normalmente, pues, difundimos las actividades que organizamos nosotros o cualquiera de los investigadores. Y en Uniradio, por ejemplo, tenemos un espacio... El Vicerrectorado de Investigación cuenta con un espacio quincenal en el que, pues, los investigadores son invitados a hablar sobre sus trabajos. En cuanto a los medios externos, nosotros contactamos con el Gabinete de Comunicación, que es quien realmente mantiene el contacto directo con estos medios. Pero cuando los medios, pues, necesitan o quieren publicar o hacer alguna entrevista sobre un investigador en concreto, el Gabinete se pone en contacto con nosotros y nosotros somos quienes buscamos al investigador porque somos quienes tenemos el trato directo con ellos. En este sentido, pues, tenemos en Cadena SER un espacio completamente gratuito en el que investigadores de nuestra universidad van semanalmente a hablar sobre sus trabajos y, la verdad, que está teniendo bastante repercusión. Y otra de las cosas que hacemos, pues, son ya otro tipo de actividades fuera parte de lo que es las noticias. En esta semana, tenemos, organizamos el ciclo de conferencias de información en difusión científica que está dirigido a nuestros investigadores. El año pasado fue el primero y el 10 y 11 de abril tenemos la segunda edición. Pues, la que igual que se ha hecho hoy, invitamos a expertos para que sean los que expliquen a los científicos cómo hacer que su investigación llegue a la sociedad de la manera más efectiva posible. En la unidad de cultura científica trabajamos muchísimo con los centros escolares porque estamos convencidos de que tenemos que cuidar a los que serán los investigadores del futuro y hacemos algunas actividades como el premio de introducción a la investigación que este año es la segunda edición, que va dirigido tanto a alumnos de bachillerato, de ciclo formativo para introducirlos en la universidad, como alumnos de último curso de titulación para introducirlos en la investigación. El pasado fin de semana organizamos la segunda edición de la First Lego League, que es todo un éxito en nuestra ciudad y que mañana los representantes de Huelva, mañana y pasado, estarán en Tarragona. El Café con Ciencia, como parte de la Semana de la Ciencia y como otras unidades de cultura científica organizan. Y otro tipo de actividades que a instancia de los centros, como por ejemplo este, que por el Día de la Astronomía se pusieron en contacto con nosotros para que por favor buscáramos un investigador que le hablara a los chicos sobre el trabajo que se hace en la universidad en este sentido. La jornada de Puertas Abiertas, pues también para que el público conozca lo que se hace en investigación. Y luego trabajamos en actividades más dirigidas a la sociedad en general. Por ejemplo, tenemos el ciclo Divulgando la Ciencia, que hacemos gracias a la colaboración de la Real Academia de la Ciencia Exacta Física y Matemática. Este año será la segunda edición, en la que vienen científicos de renombre a hablar en un lenguaje sencillo al público asistente. La Noche de los Investigadores, que ya otros compañeros han hablado de ella. O la Semana de la Ciencia, pues las que tenemos talleres, exposiciones, concursos. El año pasado, por ejemplo, hicimos por primera vez un concurso de dibujos. Dibujo a un científico que iba dirigido a niños pequeñitos para que también tengan voz en lo que a ciencia y tecnología se refiere. Y otro tipo de exposiciones, como por ejemplo Mujer y Ciencia, que la organizamos el año pasado. La Ventana a la Ciencia, gracias al Parque de la Ciencia, pues este será el tercer año que participamos con ellos. Luego organizamos otro tipo de actividades que van dirigidas a las empresas y que organizamos en colaboración con la Corporación Tecnológica de Andalucía. Y luego tenemos otro tipo de actividades, como es la gestión de los museos. La Universidad de Huelva cuenta con diversos museos, como son los que aquí se encuentran. Aprovecho para decir también que nuestra unidad presta apoyo a todos los investigadores en la creación de imagen corporativa, de folletos, de organización de eventos, cada vez que lo necesitan, pues bien para su departamento o para un evento concreto. Incluso les creamos la web. Los museos, alguno de ellos es virtual, pero están en su mayor parte localizados en el campo universitario del Carmen y organizamos visitas, pues tanto para los centros como para la sociedad en general. Y la idea es establecer una ruta por estos museos que partieron de investigaciones, de grupos de investigación que han trabajado para que tengamos estos maravillosos museos. Y nada, pues ese es el trabajo que nosotros realizamos. Intentamos cada día más que la comunidad universitaria nos conozcan y esperemos que sepan todos los investigadores que nosotros estamos aquí para ellos y que pueden acudir a nosotros para que se conozcan su trabajo más allá de los papers. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Voy a seguir por el oro de las universidades porque tienen las estructuras similares. El caso de mi papá es un poco más especial. Entonces, Alicia. Bueno, antes de nada tengo que confesar que allá se me rompió mi pendrive y que tuve que hacer anoche la presentación de Prisa y Corriendo de nuevo, con lo que no le hagáis mucho caso, por favor. Esas cosas que creéis que nunca le va a pasar a nadie, que la escuchas que le pasa a todo el mundo y a ti nunca te pasa, pues me pasó a mí anoche y me quería morir cuando vi lo que me había pasado con mi presentación. Y bueno, luego después sé que Elena está totalmente prendada por escucharme hablar y no sé, me da un poco de miedo porque creo que no voy a llegar a esas expectativas que tiene sobre mí, pero bueno, a ver lo que puede hacer. Bueno, el caso de la unidad de cultura científica de la Universidad de Jaén es totalmente diferente al que habéis escuchado hasta ahora. Porque la unidad de cultura científica de la Universidad de Jaén cuenta con presupuesto propio, cuenta con ayudas externas y cuenta con más años que el resto de universidades. Entonces, Elena lo que me pidió fue, más que que os contara qué hacemos, que también os voy a contar así por encima, pero que voy a decir mejor que si lo queréis ver, que lo busquéis, Elena me pidió que os hablara de cómo trabajamos en la unidad de cultura científica. Entonces, siempre me gusta empezar con esta frase porque la Universidad de Jaén lo que le pasaba era una universidad muy joven y fuertemente comprometida con la divulgación y llega un momento en el que dice que la divulgación científica es el conjunto de actividades, los subrayos de actividades, que hacen accesible el conocimiento científico al público en general a través de aquellas acciones de difusión, interpretación, información sobre el conocimiento que se genera, bueno, porque generamos la Universidad de Jaén. ¿Por qué digo esto? Porque la Universidad de Jaén sabía esto y dijo, bueno, pues, ¿qué hacemos para hacer posible esta divulgación científica? Pues creamos una unidad de cultura científica. Bueno, entonces ellos cogen, se presentan a FECIS, que estaba en aquel momento en objeto de la creación de una unidad de cultura científica, y le conceden la creación de la unidad. ¿Qué pasa? Que decimos, vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos una unidad de cultura científica, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues se nos ocurre hacer un plan de divulgación científica y de la innovación de la Universidad de Jaén. ¿Para qué contengan todas las cosas que queríamos hacer? Aquí si habéis visto los compañeros hacen muchas cosas, pero muchas cosas que, y es verdad, ¿eh? Porque en la unidad de cultura científica hacemos tantas cosas, ya lo decía antes, creo que Pampa, que decía, es que cada unidad de cultura científica tiene una, y es verdad, cada una hace unas cosas totalmente diferentes. Y era súper difícil acumular todas las cosas dentro de la unidad, cómo trabajábamos, ¿no? Entonces, pues para poder alcanzar los objetivos decidimos hacer todos los años, de forma anual, un plan de divulgación. O sea, que cada año la Universidad de Jaén cuenta con un plan de divulgación que dice, este año la Universidad de Jaén va a hacer pum, 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 y la salida de antemano. O sea, que eso es lo único que hace, cumplir unos objetivos desde el principio. Esas actividades, pues van enfocadas a todo tipo de público, pero especialmente va destinada, sobre todo, a los alumnos de la enseñanza secundaria, que los queremos cuidar muchísimo, porque lo que queremos despertar en ellos son vocaciones y creemos que son los futuros científicos y las futuras personas que van a venir a nuestra unidad. Si ya nos conocen desde que están en el instituto, pues cuando llegan a la Universidad nos van a querer muchísimo. Y, por otro lado también, por aquellas personas que están muy alejadas de la Universidad, que ven la Universidad como un ente que está allí en la capital. Me refiero con estos pueblos que están situados en mitad de la Sierra de Cazorla, por ejemplo. ¿Y qué tipo de actividades combinamos? Pues combinamos actividades tradicionales, como este tipo de conferencias, mesa redonda, charlas, etc. Con actividades más participativas y más activas, como exposiciones, teatros, juegos, visitas... Vale, esto es lo que le interesaba un poco a Elena, ¿no? ¿Cómo funciona la UCC MAI de la Universidad de Jaén? Pues mira, nosotros nos decidimos, como ya empezamos a funcionar con la FECID, ya hemos hablado sobre todo de los presupuestos y de todos estos líos que tenemos para divulgar, pues ¿qué dijimos? Pues mira, pues vamos a hacer una cosa. Coincidiendo con que FECID saca anualmente una convocatoria de ayudas para la cultura científica y de la innovación, nosotros vamos a crear ahí nuestro plan de divulgación. Es decir, coge, FECID saca... Imaginaros que todavía no ha salido, pues imaginaros que salga en abril, ¿no? Y decimos, bueno, llega a nosotros ese proyecto, hasta ahora los proyectos que pasaros podéis pedir os llegarán para el vicerrectorado de investigación o no sé de aquí muy bien exactamente si hay vicerrectorado, pero lo normal es eso. Bueno, pues en concreto este de FECID no lo saca divulgación, lo saca la Unidad de Cultura Científica. Nosotros cogemos, nos ponemos en contacto con nuestros investigadores, le enviamos un correo electrónico a todos y le decimos, por favor, queremos que nos contéis aquellas actividades que estáis haciendo, porque muchas veces que las estáis haciendo y muchas veces que me he quedado alucinada con dinero propio suyo personal del bolsillo, no con el departamento, sino con dinero suyo personal. Pues cuéntanos las que las estáis haciendo, las que habéis hecho en un futuro o las que queréis hacer en un futuro, las que estáis haciendo en un pasado o las presentes, ¿no? Bueno, que no las contéis. Entonces, nosotros lo que hicimos fue elaborar una ficha en la que los investigadores de la universidad lo único que tienen que hacer es decir, pues yo quiero participar, normalmente a FECID echamos tres proyectos o solicitamos tres proyectos, que son el del Año Internacional, la Semana de la Ciencia y el propio plan de divulgación del que sacamos esas dos actividades. Le decimos, bueno, ¿qué tipo de actividad tienes? ¿A qué proyecto te quieres presentar? Dinos qué tipo de proyecto quieres, qué actividad tienes, cuéntanos un poco en qué consiste, ¿vale? Entonces, ellos nos envían sus actividades y nosotros, por una fecha, porque todo esto tiene su plazo, por 15 días o 20 días o 30 días. De todas maneras, con el paso del tiempo ya los investigadores saben que pronto va a venir esto y yo les voy diciendo, oye, que pronto va a venir esto. Entonces, cuando tenemos todas las actividades recogidas, las valoramos y las incluimos dentro de nuestro plan de divulgación, que es el que nosotros estamos elaborando. Muchas veces, bueno, nosotros tenemos ya nuestras líneas marcadas desde antemano, desde un principio, pero muchas veces las propias actividades que nos llegan, por ejemplo, este año no ha pasado, que las propias actividades que nos llegan a la unidad son tales que decimos, ah, pues esta línea no la hemos pensado y está genial para que montemos una línea a partir de estas ideas, ¿no? Y, bueno, ya está. Así que nos hemos montado nuestra unidad de cultura científica. Ahora, hasta aquí todo está muy bonito, pero me diréis, ah, qué bien, pero ¿y si FECID no te da el presupuesto? Ahora, ¿qué pasa, no? Porque es un proyecto, bueno, como he dicho antes, FECID no da, bueno, menos un año, hemos tenido subvención, bueno, o ayudas, porque lo que nos da FECID son ayudas, no es una subvención concreta para toda actividad, es una ayuda. Pues hasta ahora hemos tenido ayuda de FECID, y esto es un año, y creo que el éxito está precisamente en que nosotros lanzamos un proyecto con 40, 50, 60 investigadores, bueno, investigadores y divulgadores. O sea, que no solo lanzamos un proyecto en el que está mi vicerrector, que, por cierto, yo estoy en el gabinete de comunicación, yo dependo de comunicación y no soy periodista, las dos cosas no se ve, soy totalmente diferente a todo esto que vamos a estar contando, y, bueno, pues no está solamente nuestro vicerrector, ni nuestro jefe de secretariado, ni nuestro, ni el técnico, no, sino que nosotros metemos nuestro equipo de trabajo a 40, 50 y hasta 60 investigadores. Entonces, eso hace que nuestros proyectos tengan un peso muy fuerte, porque son actividades hechas por ellos, y son actividades en las que van muchísimos investigadores, en las que participan muchísima gente. Entonces, por eso, nosotros le quitamos, entre comillas, ¿no?, la custodia a que el vicerrectorado os mandara este proyecto y que lo hiciéramos directamente desde nuestro servicio, porque creemos que, bueno, creemos, no, ya ha pasado, muchas veces hay investigadores que dicen, no, no, mi idea divulgativa, yo no quiero meterla en vuestro proyecto y lo quiero echar aparte. Entonces, perfecto, nosotros no obligamos a nadie. Ahora, nunca se lo han dado. Sin embargo, con nosotros, pues tienen la posibilidad de que, bueno, o más posibilidades, claro, vamos todos juntos. Es como hemos dicho, ¿no?, Fundación Descubre funciona. ¿Por qué? Pues el café, lo de otro. ¿Por qué? Porque vamos todos juntos. Pues igual, ¿no? Somos una universidad. Yo estoy de acuerdo completamente con Elena cuando decía, somos una universidad, no somos cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Pues sí, somos una universidad y creo que todos juntos tenemos que colaborar. Entonces, lo que decía del proyecto está muy bien. Hasta ahora no lo han concedido, casi siempre. No han concedido yo varios. Este año, por ejemplo, tenemos dos, Semana de la Ciencia y el Plan de Divulgación, propiamente. ¿Y qué pasa en el caso de que no nos concedan el plan? ¿Qué ha pasado algunas veces? O que no nos concedan la Semana de la Ciencia o que no nos concedan el año D. ¿Qué pasa, no? Pues la universidad cuenta con un pequeño presupuesto, porque sabe que si el FECI nos concede el proyecto que pedimos, tenemos que aportar, el FECI a lo mejor te da una ayuda del 30%, pero para que ellos te den el 30% tú tienes que poner el restante. O sea, que si tú le dices que te va a gastar 100, ellos te dan 3.000, o sea, que tú tienes que justificar que te ha gastado 100. Entonces, la universidad con sus fondos propios o con fondos que algunas veces vienen de algunos proyectos, como de la noche de investigadores, de algún proyecto europeo, algún tipo de proyecto, bueno, pues casi siempre con fondos propios de la universidad, pues seguimos adelante con los planes. ¿Cuándo no nos lo da FECI? Bueno, pues a lo mejor cuando nos lo da FECI intentamos hacer las actividades menos costosas, más costosas las intentamos reducir un poco y, bueno, pues ahí jugamos un poco con lo que tenemos. Bueno, eso es como funcionamos, ¿vale? Y ahora este es nuestro plan de divulgación. Este, bueno, este ha habido cuatro, nosotros nacimos a finales de 2008 y hasta el 2009 no empezamos a funcionar. Hemos hecho ya cuatro planes de divulgación, este es el cuarto y este, bueno, he puesto esta imagen, porque me parece que, bueno, como he dicho, siempre intentamos tener controlada, entre comillas, que imposible, a los investigadores porque esta es una foto que ganó el premio de Fociencia de FECI. Ella es de una investigadora nuestra de la universidad, entonces nos enteramos y le dije, oye, ¿te importa que yo lo ponga en mi plan de divulgación porque me encanta y me parece súper bonita? Y, bueno, pues por eso está ahí, yo la he puesto para que la viareis porque creo que es una foto muy bonita. Bueno, pues no, esto está colgado en la página web, por eso he puesto ahí la web de la universidad, es bastante extenso, cuenta con millones de objetivos. Ahora me va a decir, ¿este plan es el mismo proyecto que presentáis FECI? No, evidentemente no. Nosotros, lo que es el proyecto que le presentamos FECI es el principio, es un proyecto y esto es un plan, pero un plan que incluye las actividades que le hemos presentado a FECI. Y, bueno, que si queréis verlo, pues nada, metiéndonos en la página de la universidad, si a mano derecha abajo está el enlace a la UCC y podéis ver no solo este, sino los cuatro planes que tenemos hasta ahora. ¿Qué tiene el plan de divulgación? Creo que se ve muy mal, pero es que no pude hacer nada más, mejor anoche. Bueno, ¿qué es lo que tiene nuestro plan? Las líneas que os he contado, ¿no? En concreto, nosotros empezamos en el 2009 con siete líneas, este año ya llevamos 15, seguimos siendo unidad, ¿eh? Lo de la unidad es bastante normal, que la unidad es que somos uno. Bueno, teníamos siete líneas en el 2009, estamos en el 2012-2013, que es este que se está haciendo ahora, tiene 15 líneas de actividad. Cuando digo líneas de actividad es porque dentro de cada línea hay tres, cuatro, hasta diez actividades distintas. Por lo tanto, este plan de divulgación tiene en torno a unas 100 actividades este año. Y sigo siendo unidad, aunque no me digáis que encima tengo que mirarme los papers todos los días, porque entonces ya me moriría. Bueno, os comento un poco, porque veáis qué tipo de actividades tenemos, pero, bueno, lo que he dicho, que esto lo podéis ver perfectamente en la página, que está todo explicado. Pero, bueno, la línea, la primera, que, bueno, pues tenemos las cenas conmemorativas del año, esta era del año 2012, que fue el año internacional de la energía sostenible para todos. Bueno, pues, en esa línea lo que hacemos es incluir actividades relacionadas, sobre todo, a, como he dicho antes, a los chicos de secundaria. La Semana de la Ciencia, que este año también cuenta con subvención, bueno, con subvención, con ayuda de FECID. Y la verdad es que en Semana de la Ciencia, cuando llegamos en el 2009, la universidad ya incluso contaba con proyectos, ahora hablaré más detenidamente de la Semana de la Ciencia, porque creo que es un proyecto de los más fuertes que tenemos en la Universidad de Jaén, o apuesto muy fuerte por ello. En el llamado Ciencia e Innovación en Ruta, lo que hacemos es que vamos con nuestros investigadores a los pueblos estos que os he dicho, perdidos en mitad de la sierra, que no conocen ni siquiera que es la universidad. Y estamos, bueno, este año vamos a 11 localidades distintas. Y a cada uno le preguntamos, oye, ¿a ti qué interés tienes en tu pueblo sobre la investigación? Bueno, dime tú algo. No, no, dime tú qué es lo que quieres. Que yo te busco a ti en mi universidad, a alguien que te hable de, no lo sé, bueno, voy a decir de la oliva porque en Jaén es bastante típico, ¿no? Bueno, pues yo quiero a alguien que me hable de que yo tengo oliva, y yo quiero que me, la poda de la oliva, ¿ves eso cómo lo puedo? Bueno, pues le llevamos varios investigadores que le hablen de forma muy divulgativa, tanto a los chicos como, bueno, ya los pueblos ya me van diciendo, bueno, pues con esto lo que quiero decir es que la adaptamos, a cada sitio al que vamos, adaptamos la actividad que vamos a llevar. Que la llevamos a institutos, para lo mejor la llevamos a actividades mucho más, algún taller, alguna cosa más. Me dicen que no, que prefieren para asociaciones y para gente. Pues le llevamos a una charla un poco más, pero siempre muy divulgativa, porque el público que tenemos no es un público especializado. En cuanto a la ciencia a medida, este año yo estoy muy ilusionada con esta línea 9 este año, porque vamos a trabajar por primera vez con niños de 5 años. Estamos preparando talleres de ingeniería. Y, bueno, yo estoy todos los días haciendo los talleres allí en el despacho, con mis informadores y con mis profesores, porque evidentemente sí, pero que estas ideas, bueno, las anteriores no, pero por ejemplo, estas de los talleres, son de mis investigadores, que cuando yo les escribo mi correo electrónico, ellos me contestan y me cuentan unas cosas que yo digo, son geniales, tengo una riqueza que... Bueno, pues esto en cuanto a la ciencia a medida, pues bueno, vamos a trabajar por primera vez, además de ir a ferias con chicos y tal, pues bueno, pues vamos a trabajar con niños de 5 años. Los espacios de generación, innovación e emprendimiento, pues estamos llevando a los alumnos de secundaria y a algunos de emprendedores de la Universidad de Jaén a los centros tecnológicos como Geolib, el Nodotel... Género y ciencia, porque, bueno, creemos que tenemos que tocar este mes de mayo, hemos tenido muchísima actividad, incluso todavía está la exposición que hemos montado para esto, porque creemos que tenemos que tocar todos los puntos. Tenemos un premio Universidad de Jaén a la divulgación científica. El primer año no se hizo, pero el segundo se nos ocurrió, por esto de que todo es pedir que ya que estamos todo el día, y dame, y por qué no anda, colabora, y ven una idea, no sé qué, bueno, pues dijimos, oye, vamos a premiarlas, ¿no? Bueno, pues un premio a la divulgación científica, ciencia en el medio natural, esta línea, por ejemplo, ha surgido de la idea de los investigadores, divulgamos, divulgación de la cultura científica, nuevos aportes, aquí hemos hecho, por ejemplo, barajas de cartas para que jueguen los niños, hemos hecho DVDs de teatro, bueno, no sé, hemos hecho observaciones públicas, de la luna, la noche de los investigadores, que bueno, ya más conocía, tenemos formación en comunicación y divulgación de la ciencia, lo que os he dicho, hemos metido en formación docente varios cursos de divulgación, tenemos un canal de información científica, que aquí es donde metemos nuestras notas de investigación, o sea, que también hacemos nuestras notas, que van directamente a diario digital, nosotros no tenemos aparte nada, nosotros todos de la universidad, exposiciones que hemos creado divulgativas, y divulgación de la ciencia y de innovación en eventos científicos y en ferias, y tenemos un banco de material gráfico, para, bueno, pues para uso de medios, o de cualquier cosa que tengas que hacer. Bueno, he traído esto, porque creo que es bastante significativo, que ha pasado en la Universidad de Jaén, antes y después de que apareciera la Unidad de Cultura Científica, en el 2008. No he traído antes del 2008, porque era casi imposible recopilar los datos, porque estaba todo como muy... He traído la Semana de la Ciencia, porque la Semana de la Ciencia de la Universidad de Jaén congrega en tan solo dos semanas una gran cantidad de actividades, en concreto 30, 30 diferentes, diferentes que se repiten hasta 4, 5 y 6 veces a lo largo de las dos semanas. O sea, que en total, pues imaginaros cuántas actividades tenemos. Pues, bueno, lo que pongo ahí, ¿no? Pues, fijaros desde el principio de 2008 a 2012, cómo el número de actividades ha crecido, y sobre todo creo yo que lo más significativo es el número de investigadores implicados en esas actividades. También os traigo aquí las asistentes a las actividades, que creo que también es muy significativo, es decir, cómo han pasado de ser unos 100 o 200 asistentes a la Semana de la Ciencia en el 2008 a ser casi 4.000 que hemos conseguido este año con esas 30 actividades. Y en cuanto a la difusión científica, pues podéis ver que los resultados más o menos son los mismos en la gráfica, que desde 2008 hasta el 2012, pues hay más. Fijaros cómo han crecido tanto el número de actividades como el investigador ha implicado y, como no, los asistentes a las actividades. Por último, y ya estoy terminando, lo único que quería traeros eran las caras de la divulgación. Lo he llamado así porque ahí aparecen diferentes investigadores en los que podéis ver, pues desde esas conferencias que os he dicho, talleres que hemos hecho en ferias, teatros divulgativos, por ejemplo, este teatro que aparece aquí, este año representó la noche de los investigadores de 2011 en nuestra universidad. Costó dos años hasta que pudimos buscar la financiación para hacerlo, pero al final lo hicimos, y este año lo ha representado en Madrid. Total, que ha ganado el proyecto Ciencia en Acción, o sea, que son actividades bastante divulgativas. Estos puzzles, también, que este hombre, por ejemplo, pagó de su bolsillo estos puzzles y nosotros, pues bueno, pues nos están dejando para que los veamos. Y bueno, pues ya está, es que no quiero extenderme más. Y, por último, pues bueno, siempre dejo esta frase, difunde tu ciencia, participa, que es la que yo siempre le digo a mis investigadores, porque sin ellos, evidentemente, pues no somos nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Y, por último, pero no al final, nos habla José González Arenas, de la IFAPA. Debo decir, para, de alguna manera, estructurar la presencia de José Arenas, que, como muy bien dice el programa, son los representantes de las unidades de la Ciencia, científica, de las universidades que integran el campus de Cerencia Agroalimentaria. Y, por extensión, pues nos ha parecido que la IFAPA, que también trabaja en el área de esta forma, aparte, además del campus, pues su experiencia, un poco también, por contraste a las demás, podría ser interesante. Bueno, buenas tardes ya, casi buenas noches. Yo quiero comenzar con un doble agradecimiento agradecimiento a la Universidad de Córdoba. Uno es por organizar esta jornada. Creo que se puede calificar de muchas maneras, pero, de luego, interesante ha sido o está siendo totalmente. Y el otro agradecimiento es a Elena Lázaro, porque los que nos dedicamos a organizar eventos y shows como estos, sabemos el trabajazo que tiene. Entonces, mi doble reconocimiento. Soy Pepe González Arena, soy científico del IFAPA y trabajo en algo tan raro como en la economía ambiental. Yo me dedico a investigar intentando poner valor a bienes y servicios para los cuales no hay un mercado y, consecuentemente, no hay un precio. Tendría que hablar de la Unidad de Cultura Científica del IFAPA, pero antes tengo que hablar de qué es el IFAPA. Bueno, pues el IFAPA es el acrónimo de un nombre más largo que esta jornada, que es Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. ¿Vale? Eso en una tarjeta de visita os puedo asegurar que es complicado llevarlo. Somos el primer OPI de la Junta de Andalucía, pertenecemos en la actualidad a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Tenemos una distribución muy grande por todo el territorio andaluz. Disponemos de 18 centros, cada uno con una especialización agraria, ganadera, agroalimentaria y formamos parte también del 6 y a 3. Aportamos, yo creo que, dos aspectos importantes. Nuestros 18 centros, sobre todo, quiero destacar los dos centros de acuicultura que son punteros a nivel de España y casi mil hectáreas en finca, casi mil hectáreas en finca para experimentación. Somos unas mil personas, entre científicos y personal de administración y servicio, o personal de apoyo. Y, bueno, pues aquí en Córdoba tenemos cuatro centros, en Hinojosa del Duque, en Palma del Río, en Cabra y los que vivís en Córdoba conoceréis, que se llama Alameda del Obispo. Que, bueno, pues tiene una historia que podíamos remontar hasta 1931 con la figura de don Rafael Castejón. Cada cuatro o cinco años, el IFAPA se va de ejercicios espirituales, lo llamamos ejercicios espirituales laicos, y nos recluimos en algunos de nuestros centros y ponemos a debate y en solfa pues toda nuestra organización. De la penúltima escuela de verano que tuvo lugar en Hinojosa del Duque, surgió como de los debates de los científicos la necesidad de disponer de una organización, de un departamento, de una unidad de cultura científica. Es así como nace la unidad de cultura científica del IFAPA. Es una unidad de cultura científica exclusivamente formada por científicos, pero no tenemos culpa. Es que no tenemos posibilidad de incorporar ahora mismo otros profesionales. Somos conscientes de que necesitamos otros profesionales. Necesitamos periodistas, necesitamos pedagogos, necesitamos grafistas, informáticos, pero tenemos lo que tenemos. ¿Vale? Bueno, aparte de investigar, a mí me colocan al frente de la coordinación de esta unidad de cultura científica y coordinar ¿a quién? Pues coordinar a cada uno de los compañeros que en cada uno de los 18 centros se ocupan de divulgación científica. No somos una unidad dedicada a la comunicación. ¿Vale? Para eso está el gabinete de prensa con toda su información institucional, su nota de prensa y todo eso. Nosotros somos fundamentalmente un departamento, una unidad que se encarga de hacer divulgación científica. Tratamos de coordinar e implementar la divulgación científica en el IFAPA, pero no nos importa. Al contrario, alentamos que otros compañeros científicos desarrollen la divulgación científica que crean oportuna. Si quieren hacer un blog, si quieren participar en alguna actividad con otra institución hermana, no nos importa, lo alentamos. Y una de las cosas que ha tenido mucho éxito en nuestro trabajo desde el año 2009 es que de todo, de todo lo que hace cualquier persona del IFAPA, emitimos el correspondiente certificado. Parece que, bueno, ahora mismo es papel mojado, pero hay verdaderamente un interés en que los científicos que participan con nosotros de tener y acumulando certificados emitidos por nosotros, por la Unidad de Cultura Científica o por la presidencia del IFAPA, de que Fulanito de Copa ha dado una conferencia, que Fulanito de Copa ha participado en una visita guiada en un teatro de ciencia, en un lo que sea, en un taller, ¿no? Y eso, de luego, ha sido un éxito que ha hecho que cada vez más compañeros se incorporen a las tareas divulgativas. Desarrollamos nuestra labor en dos frentes o dos niveles. A nivel interno, que es fundamentalmente tratar de cubrir las carencias que hemos detectado en el cuerpo, en el grupo de los científicos del IFAPA. Desde el año 2009, bueno, antes se hacía divulgación, pero fundamentalmente desde el año 2009 con la Unidad de Cultura Científica hemos visto que los científicos pues no nos han enseñado por ejemplo a divulgar, ¿vale? No nos han enseñado por ejemplo a hablar ante una cámara, no nos han enseñado a utilizar determinadas herramientas. Bueno, pues tratamos mediante curso de quitar miedos o hacer que estos compañeros aprendan nuevas técnicas o que su actuación como científico sea más efectiva. Por ejemplo, estamos ahora metidos de lleno en que los compañeros vean la utilidad de las redes sociales para la ciencia. Yo digo que Facebook no solamente sirve para insultar o para ligar sino que tiene miles de aplicaciones y nosotros casi todos los que estamos aquí participamos en un grupo de divulgación científica donde continuamente están fluyendo documentos y todo tipo de información de divulgación científica. Muchos científicos se han quedado aquí la usaron en el PowerPoint. Bueno, pues hay otras herramientas como Prezi que dan mucho juego. La mayoría de nosotros no hemos recibido ningún tipo de formación para relacionarnos con los medios de comunicación. Hemos hecho una carrera en una facultad o en una escuela de ingeniería pero sin embargo nadie nos ha explicado lo que era el efecto Moaré o nos hemos puesto ante un micrófono sin tener ni idea de cómo teníamos que hablar. Ese tipo de cursos creemos que es fundamental y estamos ahora mismo en ello. Otro frente interno que estamos haciendo es el de bueno, le hemos llamado una labor de prospectiva de prospección porque estamos muy preocupados con algunos rasgos que vemos que no sé si son también extensivos a otras instituciones científicas como son las universidades pero nosotros estamos preocupados de que pueda haber científicos que sean científicos de 8 a 3 nos suena raro que un científico pueda ser supersticioso nos suena raro que un científico pueda llevar una pulsera power balance nos suena raro que un científico pueda consultar un horóscopo y estamos ahora mismo metidos en una vorágine de realización de una macro encuesta que me imagino que no me va a ser muy popular entre mis compañeros científicos de aquí en adelante a nivel externo pues fundamentalmente damos respuesta a las demandas que recibimos de la sociedad tenemos en nuestros 18 centros una continua petición de eventos divulgativos fundamentalmente son escolares vale pero no solamente no solamente trabajamos con la clase adolescente sino que recibimos peticiones de grupos de amas de casa de profesionales jubilados de asociaciones culturales de todo tipo según el nivel formativo o nivel académico del grupo según la edad según incluso hasta sus condiciones físicas le organizamos una visita a nuestro centro le organizamos en función de la disponibilidad de tiempo de ellos unos talleres una serie de actividades incluidas dentro de esa visita totalmente gratuita claro y tenemos una cosa que yo creo que es importante que es una fortaleza importante y es que el IFAPA lo que aporta es la ruralidad nosotros fundamentalmente hacemos divulgación científica en el mundo rural andaluz que también existe y entonces pues ahí es donde desarrollamos nuestra actividad estamos orgullosos de trabajar con la Universidad de Andaluz y con el SESIC y eso lo hacemos muy frecuentemente todos los años y varias veces al año coordinados por la Fundación Descubre que es el órgano que coordina la divulgación científica en Andalucía y del cual somos patronos esa imagen por ejemplo es del café con ciencia que se celebra el primer día de la semana de la ciencia de la mal llamada semana de la ciencia porque en realidad sabéis que son dos semanas y donde desarrollamos desayunos de escolares fundamentalmente de secundaria y bachillerato nos gusta mucho trabajar con la gente de último curso de secundaria y sobre todo de bachillerato por razones obvias porque intentamos fomentar vocaciones científicas cuando visitan nuestro centro le explicamos que en Córdoba además de ser joyero o constructor también se puede ser científico y que uno se gana la vida decentemente y ese día que celebramos el café con ciencia simultáneamente con toda la universidad andaluza y el consejo pues entre todos movemos del orden de dos mil a tres mil chavales de un lado a otro ¿vale? La semana de la ciencia es tal vez el evento divulgativo en el que más nos volcamos a lo largo de dos semanas intentamos no solaparnos y que todos los centros desarrollen al menos un evento divulgativo que puede ser una visita guiada un concurso de pintura distintos talleres un teatro científico una exposición de fotografía científica etcétera cuando hay posibilidades y la crisis nos está afectando muchísimo participamos también en las ferias de la ciencia que se organizan por ejemplo en Sevilla o en Córdoba que todavía no hemos tenido oportunidad pero queremos hacerlo en breve y luego otro de los acontecimientos con que participamos con más ilusión con las universidades andaluzas y el consejo es la noche de los investigadores es un evento divulgativo que cuesta trabajo explicar a la pareja que cada científico tiene porque hay que explicar que no es una noche de crápula y de lujuria y desenfreno sino que es una noche en la que sacamos la ciencia las universidades andaluzas el consejo y el IFAPA sacamos la ciencia a la calle a adultos eso nos diferencia mucho de otros eventos divulgativos que hacemos y ¿qué más? bueno pues sí tal vez como estamos siempre maquinando dando la vuelta a ver de qué forma se puede ser más efectivo y optimizar los escasos recursos que tenemos pues decidimos crear el canal IFAPA TV esta mañana se comentaba que la sociedad recibía la información el 80% de la información que recibía era a través de la televisión los que tengáis hijos sabéis que la gente joven yo diría que el 100% viene a través de los audiovisuales y de la televisión por eso hace 14 meses creo que fue hace ya decidimos crear un canal propio en YouTube pero no bastaba con eso sino que los científicos del IFAPA decidimos dotarlo de contenido y dotarlo con vídeos de producción propia vídeos divulgativos de 2-3 minutos bueno los resultados de nuestro canal IFAPA TV son que tenemos visitas de 40 países y que en ese año y pico pues llevamos ya casi 7.000 visitas casi 7.000 veces que se han visto algunos de nuestros vídeos luego en el coloquio si queréis podemos hablar más de algunos aspectos yo si quiero poner un vídeo dura un minuto y pico es un vídeo es un vídeo de de la noche de los investigadores de presentación de la noche de los investigadores a ver si soy capaz era la promo que hicimos fundamentalmente todo esto no quiero olvidarme que siempre me olvido fundamentalmente todo esto es obra de David Lozano mi compañero David Lozano otro científico del IFAPA que está en la primera fila y él es el responsable del canal IFAPA TV y de prácticamente la totalidad de los vídeos que que tenemos vale os pongo hola soy José Pedro Cañabate soy investigador del IFAPA mi nombre es María Dolores Vela y soy científica del IFAPA hola soy Salvador Cárdenas científico del IFAPA hola mi nombre es Victoria Anguil trabajo en el IFAPA en el centro del Toruño muy buenas soy Benito Salvatierra científico del IFAPA hola soy Marc Cátedra y soy científica del IFAPA donde estoy realizando proyectos de investigación con microalgas marinas desarrollamos temas en el sector de la flor cortada y de la horticultura todo este tiempo dedicado a una de las actividades que más me gustan que es investigar con peces mi labor en este centro se basa fundamentalmente en la investigación generando productos de calidad trabajo en el sistema asistencial regante trabajo dentro del área de producción agraria y soy coordinadora del proyecto de experimentación y transferencia de tecnología en cultivos herbáceos extensivos en Andalucía os espero en la noche de los investigadores el 28 de septiembre con todo nuestro cariño pues eso era lo que quería enseñaros y si queréis pues estoy a vuestra disposición pues nada muchas gracias José y ahora todavía nos va a quedar un tiempo voy simplemente a asociar cuatro ideas que yo creo que voy a subir un poquito a todo simplemente decir uno que esta tarea yo creo que ha quedado bien patente en las intervenciones de todos los que han de los que han expresado aquí cómo funciona bueno nosotros es decir los que formamos parte de los gabinetes de comunicación de las unidades de cultura científica nuestra profesión es comunicar nosotros comunicamos pero otros también otros también comunican y esos otros también comunican muy bien lo que debemos sacar un poco de ilusión es que la comunicación en sentido amplio es una labor de todos es igual que la imagen de la universidad es decir, todos contribuimos a que la imagen de la universidad pues tenga una dimensión si no hacemos esa labor de equipo estamos perdidos esto es una labor de todos pueden ser periodistas pueden ser investigadores que también la pueden hacer pueden ser personas que no están relacionadas con los medios de comunicación pero han aprendido debemos ser conscientes de que esa es una labor de todos por eso es interesante y yo creo que es muy acertada lo que ellos proponen también de que las unidades de cultura científica trabajen muy en conexión entre ellas porque evidentemente esta es una riqueza común que podemos aprovechar todos la segunda nota que yo destacaría es que bueno aquí hay dos conceptos que debemos tener en cuenta y que deben ir muy juntos que son el de comunicación y el de investigación y comunicación e investigación son dos conceptos muy amplios comunicación es un concepto que habla en divulgación difusión transferencia organización de jornadas protocolo conferencias todo eso es comunicación todo eso es comunicación comunicación es un concepto muy amplio e investigación pues investigación es ciencia investigación es conocimiento investigación es dar a dar a conocer a los institutos y a los colegios pues aquellas digamos mensajes que pueden influir luego en su trayectoria posterior como profesionales comunicación e investigación conceptos amplios y después yo diría que debemos siempre ser conscientes de que antes hablábamos de que si esto siempre es rentable difundir la ciencia es rentable siempre hombre si encima además pues bueno porque nos lo merecemos porque si merecen quienes lo hacen pues eso deriva pues en yo que sé en créditos deriva en triendios deriva en gratificaciones deriva en reconocimientos mucho mejor pero cuidado siempre hay intangibles la ciencia divulgar la ciencia siempre es intangible ¿por qué? pues porque a mucha gente al divulgar lo que hace pues desde una empresa que dice anda mira esto es lo mío oiga yo podría hacer con usted esto y ahora tienes ahí un intangible te ha salido un cliente o bien pues porque en cualquier programa de la Unión Europea o de la Junta o tal dice anda pues estos están haciendo oye pues a la hora de guardar este proyecto oye he visto he visto o bueno o por muchas otras razones simplemente porque el ciudadano pues vea que están haciéndose cosas oye pues a mí no me parece mal que el gobierno dedique un 1% más a la ciencia porque es que pues a mí me han tratado mejor de la Sofía y hay que comprar un chisme y son mejores los los médicos eso son rentabilidades inmensas que no son directas para las personas que realizan las investigaciones pero debemos tenerlas en cuenta y después hay dos conceptos que yo creo que también debemos tener en cuenta que son los conceptos más nobles es decir bueno debemos hacerlo porque nos sintamos obligados como gestores de recursos públicos a contar lo que hacemos y la más noble de todas por convicción no hay nada mejor que hacer las cosas por convicción yo estoy convencido de que no debo decirlo que hago y debo comunicarlo a los demás y puedo contárselo a los niños y debo ayudar esas son las tres o cuatro ideas básicas y yo creo que podemos sacarlas quizás sean muy generales no son prácticas no estoy hablando de dinero no estoy hablando de presupuestos no estoy hablando de unidades o de dualidades estoy hablando de conceptos y los conceptos cuando más sólidos sean mejor podemos trabajar sobre ellos y yo creo que son los que debemos transmitir salvo mejor opinión de cualquiera de los sistemas aquí en este momento y con esto pues yo hablo el diálogo y si queréis preguntar cualquier cosa están a vuestra disposición bueno tampoco quería decir palabras lapidarias yo puedo preguntar a alguien de la mesa bueno los de la mesa pueden preguntarse entre sí allí tiene la palabra yo quería preguntar o si hacer una pregunta más concreta que sería necesario para que para que cada unidad de cultura científica como en el caso de la Universidad de Fran tuviera su propio presupuesto ¿qué sería necesario para que su gobierno que los señores vicerrectores y el consejo de gobierno lo pruebe pero allí nos queda todavía un vídeo que va a clasar es algo que no está en nuestras manos sería bueno lo necesario es que efectivamente existan recursos y luego que los órganos competentes para asignar esos recursos sean conscientes que es un recurso que enfrentamos no sé si el distrito coincide conmigo una pregunta de reflexión que yo me hago a mí mismo si las universidades en general las instituciones de investigación siguen viendo estos resultados de tanta actividad a coste cero ¿cómo le convencemos de que pongan dinero? no, pero un momento ¿puedo contar? sí, un momento pero no esté cero nada o sea yo voy a contar por ejemplo un caso así cercano que tenemos ahora lo que hay es que contabilizarlo realmente tenemos un ciclo el de ciencia ficción por ejemplo todas las horas que dedica cualquier persona que esté en la unidad de cultura científica tienen un costo esa hora hay que contarla y cuando se hacen informes y se presentan balances se presenta y dice esto es lo que ha costado a lo mejor hubiera salido más barato traer a alguien de fuera o hacer otra cosa o sea el coste de la dedicación de esa persona hay que valorarlo y hay que puntuarlo pero sin hombre que estoy totalmente de acuerdo que convendría que convenciéramos pero es verdad que también vas convenciendo con acciones nosotros aquí en Córdoba vamos arrancando ayudas demostrando que podemos hacer cosas que interesan que a los investigadores vas creando la necesidad vas creando la necesidad ya todo el mundo quiere el café con ciencia y la noche de los investigadores porque ha funcionado y y el ciclo de ciencia ficción pues lo metemos este año pero si funciona pues a lo mejor que el año que viene yo creo que así se va convenciendo al personal desde luego si te pasa mucho año yo no sé el entusiasmo cuánto tiempo nos va a durar yo creo que luego también se pueden aprovechar ideas y a ver hoy nos hemos sentado aquí las unidades de cultura científica del del CEIA 3 el CEIA 3 ha estado tiempo sin hacer comunicación demasiada comunicación comunicación científica o divulgación menos y lleva un año tratando de mantener una línea no hemos sacado nada de lo que lo que está haciendo el CEIA 3 pero el CEIA 3 el resultado de eso de que Blanca desde Cádiz tiene una actividad o tiene un tema o tiene un vídeo y lo comunica es que somos seis sumados si vamos si obviamente era una es una pregunta yo pienso lo mismo que tú vamos de los vídeos que hay ahí esos me han llevado a mí un montón de horas a hacerlo pero es una pregunta que yo me hago a mí mismo como reflexión o sea para un gestor que está gestionando una serie de fondos si saca unas actividades digamos a un bajo coste nunca va a haber esa necesidad de poner el dinero el dinero ahí y ya lo estamos convenciendo haciendo cosas en el CEIA 3 en divulgación científica estamos sentados hoy aquí hemos convencido para organizar esta jornada que han tenido un coste o sea y se ha pagado no todo por supuesto podríamos haber estado tres días de jornada no se nos hubiera quedado vacío el salón a última hora todas las actividades tienen un coste no nos engañamos nosotros todas las actividades que hemos realizado a pesar de todo el presupuesto propio nos repuesto un dinero algunas más y otras menos ¿qué ocurre? que tenemos que ir pidiendo el dinero a los distintos departamentos entonces le damos la tabla a mucha gente y a lo mejor le damos la tabla a ningún día como el de los señores le damos ese presupuesto y le damos el dinero para que no estéis de vice-rectora a vice-rectora o no eso es Pampes perdona que te interrumpa pero ya es que estoy negra ya eso es una vergüenza señores por favor que me escuchen es una vergüenza que las UCC de España no tengan presupuesto propio las que no lo tienen me parece humillante y están haciendo ustedes una labor grandiosa bueno ya no quiero hacerle la pelota está feo otra quería responder un poquito lo que tú has dicho o sea no solo exponer las horas que le dedica cada persona dentro de cada UCC a su trabajo relacionadas con las actividades sí, sí, sí y los investigadores sino pedir un presupuesto algún sitio para alguna de las actividades que estéis haciendo vosotros a ver cuánto costarían realmente una de las cosas que se hacen normalmente en algunas por ejemplo en la unidad de cultura científica donde yo trabajé en el instituto de astrofísica se recogía a través de una empresa a la cual se lo teníamos encargado eran buenos tiempos se recogía la repercusión en prensa que teníamos nosotros con las notas de prensa que sacábamos y arriba te decía tanto dinero equivalente en publicidad te hubiera costado esto es que ahí es donde lo ven ahí es donde tú esplayas un poquito los esfuerzos que estás haciendo los resultados que podrías tener para hacer cualquiera de estos vídeos pedid un presupuesto a una productora a ver por cuánto sale o sea y todo eso plasmarlo para que se vea que en el mercado real todos esos productos que estáis haciendo cuestan un dinero y nada más que me estoy poniendo negra alguna otra pregunta hombre yo podría añadir un argumento más si con esto hago si con tan pocas cosas hago esto si me da usted algo más yo tengo una pregunta de aquí para allá a los periodistas que estáis por aquí no sé si está Dani queda Dani a los periodistas que quedáis por aquí en relación a algo que habéis comentado vosotros es que vosotros comunicáis Almería manda las notas de ciencia aparte de como gabinete las manda la propia OTRI o lo hacéis a través del gabinete lo hacemos lo hacemos a través del gabinete y también directamente y comunicáis directamente vosotros las relaciones con los medios también los medios de mi pregunta es ahora a los medios de comunicación y a los periodistas que estáis aquí cuando recibes de una misma institución la información desde diferentes puntos que sensación o que porque yo soy partidaria de comunicar como una sola marca y de una sola manera en vez de la sensación de que están peleados entre ellos vale demás preguntas o una cosa que os quería yo plantear no es una pregunta a mí me resulta muy chocante que las oficinas de transferencia de resultados de investigación estén ligadas de forma tan estrecha a las oficinas de comunicación o a las unidades de cultura científica porque me parecen dos tareas totalmente independientes una es aunque ustedes crean que están relacionadas para mí otra vez insisto en el Instituto de Astrofísica de Canarias teníamos la oficina de transferencia de resultados de investigación y nosotros dependíamos directamente del jefe de gabinete gabinete de comunicación y desde ahí hacíamos divulgación educación y comunicación que son tres cosas distintas como lo hacéis como sobrevivís para hacerlo todo junto porque eso es como decir venga vamos a crear la unidad de cultura científica y la vamos a colgar de la oficina de transferencia de resultados de investigación a cuadros me he quedado ¿como sobreviví? en nuestro caso es que la divulgación científica se hacía en la oficina y la política de la universidad o sea yo cuando llegué yo llegué como manipuladora científica por un proyecto que la voluntad de la oficina que era la de la oficina y me insultaron en la OTRI entonces eso ha ido derivando a que el director de la investigación cuando ha dicho en un momento ha dicho bueno estar en la OTRI pero tú estás teniendo una audiencia de la oficina científica ya si si no es un mínimo pero yo estoy contratada como técnico OTRI para la divulgación científica ¿sabes? que se ha dado así que la universidad pues en un montón de las formas y en este caso pues el gabinete está más saturado y mucho trabajo y la divulgación se hacía desde la OTRI y que en muchos de los casos el problema está en que el gabinete de comunicación se centra más en la comunicación institucional que en la comunicación científica es por eso que siempre por lo menos en el caso de la universidad de Huelva la difusión científica la comunicación científica se hacía desde la OTRI hasta que ha habido que buscarle una solución pero por ejemplo en el caso de la universidad de Jaén la tradición un poco venía por Andalucía investiga como bien ha dicho la compañera yo también empecé siendo Andalucía investiga que te soltaban directamente en la OTRI pero yo por ejemplo estuve tan solo 6 o 7 meses y a los 6 o 7 meses en Jaén como es más pequeñita pues solo había un compañero en comunicación y entonces decidieron ellos por sí solos cambiarme a comunicación para que así fuera más fuerte el propio gabinete y que él se encargara de la difusión de lo que era institucional y yo hiciera la divulgación esto es lo que tiene la política ese programa empezó en el año 99 todavía no se llamaba Andalucía investiga era un programa para formar personal de apoyo a la investigación y por primera vez igual que contrataban técnicos de laboratorio para apoyar investigadores contrataron periodistas fue un proyecto pionero la convocatoria fue en el año 98 pero se resolvió no incorporaban enero del 99 originalmente íbamos a los gabinetes de comunicación porque éramos personal para hacer divulgación coordinado por quien eran los responsables de la gestión de la imagen corporativa y de la comunicación institucional cosas de la política que abasteis en las otris de hecho en la universidad de Córdoba Elena por ejemplo cuando estuvo de caria dentro de ese programa estuvo en comunicación hubo otros que estuvieron en comunicación y hubo otros sin embargo que también estuvieron en la otra y aquí hemos tenido los dos casos en unos casos estaban en un sitio y en otro depende del vicerector y de la junta cómo organizaban el asunto pero en cualquier caso estando en la OTRI siempre se han coordinado con nosotros Hola yo quería comentar el caso de la universidad de Sevilla porque en mi caso yo igual entré con el programa Andalucía Investiga como becaria y en ese momento yo era la única o sea una becaria de un programa externo dentro de la universidad de Sevilla era prácticamente la única persona que escribía sobre ciencia en toda la universidad estamos hablando de una universidad gigantesca no sé el número exacto pero muy grande y cuando me contrataron el programa era dos años de beca pues tuve uno solo me contrataron pero no me contrataron para hacer divulgación científica me contrataron para gestionar proyectos de investigación o sea algo yo con mi formación de periodismo en fin y con la beca y tal pues nada me contrataron estuve un año gestionando proyectos de investigación un rollo muy administrativo y estuve a punto de mandarlo todo por ahí y decir yo ya no puedo más con esto hasta que decidí por iniciativa propia sin apoyo vamos que fue una como me vino la iluminación y dije yo le voy a escribir directamente al vicerrector de transferencias porque la OTRI en nuestro caso depende de transferencias y le pareció bien y entonces radicalmente como de la noche a la mañana mi puesto cambió y me pusieron a escribir sobre ciencias pero sobre ciencias de la que se hace en la oficina de transferencias es decir patentes proyectos internacionales empresas basadas en tecnología y tal así estuve un año más y hasta estamos ya hablando como tres años que yo desde que entré en la universidad pues hasta el siguiente año la dirección de comunicación no se puso de acuerdo con nosotros para coordinar un poco más el tema y que también pudiéramos trabajáramos en conjunto ahora hay una persona que le ha caído el tema de coordinar los temas de ciencia entonces digamos que hay como tres corresponsales yo en la OTRI escribiendo de temas más de transferencias una chica que está en el vicerrectorado de investigación que han contratado de becaria y que se parten los cuernos la verdad hay que decirlo y un chico que está en el gabinete pues coordinando un poco el tema entonces somos como tres corresponsales le llamo yo y así funciona en la universidad nuestra cambiando de tema creo que lo han hecho en medía y después lo han hablado aquí en la la chica en el público el tema de la de la reproducción de vuestras noticias en otros medios y tal y cual eso se hace de oficio lo hacéis las distintas de estas porque sería muy interesante que lo supieran los investigadores aquellos que están afectados que sepan que lo que ha salido en la web de difusión o de la que sea posteriormente ha tenido otra repercusión y otras cosas el retorno de esa información o por lo menos saber que la tenemos ahí disponible si en un momento dado no hay interés pero el dossier de prensa recoge todo lo que se ha hablado al día siguiente yo ahora puedo ir en busca tuya y decir una noticia mía que se publicó hace dos años no es que mal funciona la comunicación interna eso te digo yo podría yo podría ir los investigadores podríamos ir y decir aquella noticia que sacaste en mía el año pasado tuvo alguna repercusión porque eso pues no nos gusta yo creo que sería interesante que lo supiéramos los investigadores porque yo pensaba que no que no no hacía ahí ese seguimiento posterior no es lo que dice Arturo no es que salga la noticia sino que la repercusión tiene la noticia a nivel social pero si tenéis entonces en la prensa donde aparece aparece la información la posición que ocupa en la página se han dado en página en página en parte no vamos a ver yo te mando una noticia y se publica en difusión UCO y al día siguiente a los dos días siguientes sale recogido en prensa si yo estoy pendiente de leer la prensa incluso estoy pendiente vamos a ser personalizados y lo mandemos si lo tenéis archivado ese es el tema entonces si yo hacer la búsqueda personalizada por tema nosotros lo escogemos todo y se publica diariamente y lo mandamos todo ahora pero eso no cuesta nos lo han pedido algunos profesores que han tenido que preparar para los proyectos claro oye te acuerdas que sacamos no sé si se le ha ido por ahí es que ya ya han salido antes ya han salido antes el tema de proyectos europeos pero hay otros proyectos europeos de cooperación o de cosas que te interesa claro nosotros cuando alguien lo ha pedido a la oficina oye comunicarse y ese tema pues si cogemos oye va a ver incluso a pedir de radio en televisión todas las piezas que han salido para que lo puedan apuntar a los informes claro pero eso se hace a la oficina eso no lo hacemos de cada noticia que damos no podemos hacer el dosis el personalizado y pasárselo porque ojalá pero cuando andamos más personas en el caso de la universidad de huelva por ejemplo la unidad de cultura científica aparte de pues una vez que hemos mandado la noticia o que el gabinete de comunicación ha mandado la noticia a los medios diariamente se revisa la prensa y todas las noticias que han derivado de una nota de prensa son colgadas en nuestra web y categorizadas por secciones entonces el investigador fácilmente se diría a su sección ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas muchas gracias por vamos a proceder ahora a la clausura del acto pero bueno antes de ello daros las gracias a todos por vuestra existencia vuestra participación vuestras preguntas y bueno dar las gracias por supuesto a todos los que han querido estar con nosotros hoy y volved alguna vez y ahora si el señor vicerrector es tan amable de clausurar el acto pues le demos a la clausura a la clausura bien como comprenderéis en la hora que hay después del día tan intenso que habéis tenido no es mi intención desde luego ni alargar ni un minuto más este fin lo que sí quiero desde luego daros las gracias a todos los que habéis participado tanto como ponentes como asistentes aunque ya hemos quedado en cuadro yo creo que tendríamos que dar un certificado especial a los que han quedado al final y agradecer también bueno pues la inestimable iniciativa y desde luego organización que ha realizado Elena Lázaro de todo este acto a mí me ha quedado al final la sensación un poco esta mañana no pude acompañaros todo el rato porque tenía otras labores que realizar pero me ha quedado al final un poco la impresión de la última sesión y de lo último y un poco de pesimismo de fondo a mí me gustaría transmitir un poco de optimismo es decir yo creo que estamos posiblemente estemos en un punto cero en un punto de partida a partir de hoy las cosas deberían ser empezar a hacer de otra forma hemos tenido una primera jornada en la cual todos hemos aprendido lo que son las unidades de cultura científica se nos ha transmitido al resto de la comunidad universitaria la gran labor que hacen y la que pueden hacer que es lo más importante y entonces es cuestión de que todos vayamos caminando en esa misma en esa misma línea y en ese sentido bueno pues no pensemos lo que no se ha hecho sino vamos a pensar lo que se puede hacer con esa política que antes se ha dicho que haya una voluntad política que haya un acompañamiento económico porque voluntad política sin acompañamiento económico ya sabemos a dónde nos lleva que es a la melancolía entonces bueno pues que trabajemos todos y desde luego yo creo que es un primer paso un primer encuentro y lo que os animo a que en otra universidad en cualquier otro momento pues tengamos otro o un segundo encuentro cada año cada el tiempo que veáis vosotros necesario desde la unidad de cultura científica con el objeto de que vayamos haciendo de que esto vaya calando por capilaridad dentro de las comunidades universitarias de los centros de investigación como el IFAPA y el consejo y nada lo dicho muchísimas gracias a todos por vuestra participación y espero veros pronto en otras actividades muchísimas gracias aplausos